Te hacemos la vida más fácil Con buena música Programas en vivo Y temas de interés Para la comunidad latina de Chicago La música va a ir a la que tienen Porque van a un poquito de todo Dimensión Latina FM Tu radio por internet Uniendo a todos los latinos En Dimensión Latina FM Están todos tus artistas Hola que tal amigos Les saluda Enrique Iglesias Yo yo familia soy Daddy Yankee No lo cambies Quédate en sintonía en la casa Daddy Quédate tú también Número uno en la web Cuando las otras radios te dan lo mismo Ay esto es mortalmente aburrido Dimensión Latina FM Tu radio por internet Tiene los mejores programas en vivo Ponen la variedad de música que le gusta Y es la mejor radio La mejor variedad musical Transmisión HD Con buena imagen y sonido Así que cámbiate a Dimensión Latina FM Me encanta Tu radio por internet Los fines de semana son para desconectarnos Para pasarla en familia Y compartir Pero definitivamente nos perdemos de todo lo que acontece Y para ponernos al día Necesitamos una buena dosis de información Aquí mismo Sin ir a otro lado Sin ver el diario Dimensión Latina FM presenta ¿Qué pasó el fin de semana con Zaid? Invitados especiales Música Eventos Noticias Y mucho más No te muevas Esto se va a poner buenísimo Con ustedes Zaid ¡Comenzamos! Comenzamos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Ribery estábaco. Lo estaban corriendo personas, este, un grupo vertigo, se llamaban ellos. Ok. Gracias por ver el video. 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 Saludosелos. Saludos a todos y esperamos de que todo el mundo se la se le haya pasado. Excelente este fin de semana. Freddy, cuéntame a ti como te fue este fin de semana. Oye, saludito a Cangri también, ¿no? Sí, ya lo he mirado conectado a Cangri. A ver si lo invitamos un día aquí al show también. Eso sería bueno. Ya te imaginas la risa que nos vamos a tirar con Cangri, ¿vale? Porque Cangri es como yo. Cangri suelta la lengua. Sí, 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 yo conozco a Cangri, tremendo, tremenda, tremenda persona, así que hermanito, saludos Cangri, que está conectado, pues nada, el fin de semana, este fin de semana fue familiar, fíjate, no hubo tanto movimiento, bueno, aparte de las noches allá en Pueblito Viejo, pero es. ¿Cómo estuvo Pueblito Viejo? Cuéntanos. Como siempre, lleno, lleno, viernes, sábado, pues ahí anda la gente, pues ya este lugar, fíjate que este lugar ya tiene casi ya 31 años de estar al servicio de la comunidad, y pues con comida colombiana, música y tanta cosa, así que pues ya Pueblito ya tiene su gente ahí, así que estuvo bueno, estuvo bastante lleno, bastante movimiento, y este, y pues nada, ahí, ahí seguimos trabajando duro ahí para que, para que la gente, pues siga visitando, siga probando la comida colombiana, y pues siga viendo el lugar que tiene una apariencia muy, muy llamativa, ¿no? Para, para mucha gente. La comida ahí, hombre, olvídate. Sí, muy, muy bueno. Creo que es que eso es lo que le da a la gente la comidita, y obvio, pues el aguardiente, ¿verdad? Correcto, exactamente. Llegas ahí como con sueño, empregate, te zampaguar y empezamos a bailar vos solo, eso es lo rico de ahí. Sí, oye, las damitas, ¿no? Las damitas van en busca de, 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 de caballeros, pero no, lamentablemente, pues este, no, fíjate que últimamente me he dado cuenta de que las damitas van en busca de caballeros, en vez de que sea al revés, y fíjate que no hay, no hay, este, van los hombres ya con, con sus familias. Amigos míos, solteros, ya están oyendo a Freddy, hasta me le voy a meter por en medio, Pueblito Viejo, los viernes y sábados, hay damitas buscando a caballeros, así que pónganseme vivo, los viernes y los sábados en Pueblito Viejo. Freddy es el día oficial, este, como muchas personas saben, siempre se pone bueno, eso, esa es una noche que todo Chicago sabe, este, y pues, me alegra Freddy de que, que haya estado bien bastante. Sí, fíjate que increíblemente el sábado, eh, la parte de la barra estaba llena de mujeres, o sea, yo digo, wow. Bueno, pues. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Algo pasó ahí, pero. Pónganse vivos. Pónganse vivos, ¿no? Hay que dar una vueltecita por allá. Pónganse vivos, ¿verdad? Ya oyeron, este, Pueblito Viejo, todos los viernes y los sábados, a Freddy es el día que está obteniendo ahí, tenemos música de todo, a Freddy lo que es cumbia, bachata. Sí, 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 de todo, de todo. También le metemos un poquito de, eh, regional mexicano, para nuestros hermanos mexicanos también, para que bailen, o sea, para que la gente baile de todo, no, no, no entramos ahí con un solo género, sino de todo, eh, para que la gente salga satisfecha, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, al final de qué es que es lo que uno quiere a veces, despejarse la mente, porque eso de estar viendo novelas todo el tiempo, o estar viendo los viles que llegan a la caja, que ellos no paran de llegar, y de vez en cuando hay que darnos una vueltecita, ¿va? Este, sano, si están tomados, por favor, agarren el Uber, que ahora es muy fácil agarrar un Uber, una aplicación, este, porque eso de andar, este, manejando y bebiendo últimamente, aparte de caro, súper peligroso. Eso, este, pongámonos así, vamos a saludar a las personas que se han conectado, nuestro amigo Elvis Ortega, saludos, hermanos, a la comadre, Amparo, James Cruz, saludos, Eric Sánchez, Larisa Bisonova, ya entró la esposa de Mambo, y aquí hay un problema, ¿verdad? Porque Freddy está hablando de damitas en Pueblito Viejo, y yo le quería ofrecer a Mambo de que sí quería trabajar allá, pues no creo que te vas a aceptar vos ya ahorita, ¿va? No, 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 no creo, es capaz de muerte viene a jalar las orejas por medio de aquí. Gracias a todo el mundo por estar conectado, esperamos de que a todo el mundo se le hayan pasado bien, excepto, este, los béisbolistas, esos fanáticos béisbolistas, que han tenido un fin de semana, olvídate, para el olvido. Los Cavs estaban metidos en el playoff toda la temporada y han venido absolutamente a tirar, podemos decir, la liga o el comodín de ellos con esa barrida que le dieron San Luis. Al final del tiempo nos reímos con los amigos y todo, pero el que pierde es la ciudad. La ciudad pierde bastante cuando equipos como los Cavs, que es el más grande, después de los Bears, yo puedo decir que es el más grande de aquí, pierden y dejan los playoff así como lo que pasó este fin de semana. No veo a Joe Madden quedándose un año más, yo siento como que en verdad esta es su última temporada. Lo siento mucho por los Cavs, al final del tiempo sí me río de ustedes, pero me duele, me duele, me duele de que hayan perdido, hombre. Así como los barcelonistas que perdieron el sábado, no vamos a hablar del Real Madrid el miércoles porque eso no pasó el fin de semana, como se los dije. Pero no, seguimos aquí conectados y saludando a todas las personas que se han conectado con nosotros. ¿Quién más? Déjame ver, Freddy, mira que las personas están conectando, lo que es Amparo, Máximo Pérez, Julia Fajardo, Rivera, Lili Garcés. Saluditos, saluditos para todos. Alguien dijo bailes, están mencionando por acá. Maynor, saludos papi, Lili, Chirino, saludos a todos y gracias por estarse conectando. Recuerde que aquí estamos todos los lunes de siete y media, ocho y media. Nuestro trabajo es de que ustedes dejen de estar viendo televisión y se conecten con nosotros. Personas que estén interesadas en patrocinio, en anuncios de cualquier cosa que a ustedes les interese, de que nosotros les ayudemos. Por favor, se pueden contactar conmigo, hasta con Freddy también, para que podamos trabajar juntos. La próxima semana, el lunes, tenemos de invitado especial, tenemos a la gente de Pink Noise. Lo que es rico, suave y raco mix estarán con nosotros, dándonos esta información también sobre eventos que ellos tienen. Aparte de cómo es que creció Pink Noise, cómo es que ellos le están haciendo también. Queremos saber un poquito de todo el mundo, de lo que ellos están trabajando. Pink Noise, todo el mundo sabe aquí en la ciudad, lo que es sistema, lo que es luces, lo que es celebraciones de quinceañeras, lo que es bodas. Estas personas son las que tenemos que llamar para ellos. Pink Noise estarán con nosotros el próximo lunes y la estaremos pasando absolutamente bien. Sí, la verdad que muy buena calidad de audio, de luces, de todo lo que es escenario. Esas gentes son duras. Sí, sí, bastante profesionales. Esas gentes son duras. Mira, aquí ya me están recordando. Recuerda que Messi sigue siendo el papá de los poitos. Rafael, fíjate que yo te tenía un gran respeto, hermano. No me vayas a decir eso mañana cuando estén jugando los niños, porque puede haber un problema muy grande y nos van a correr a los dos de la liga. No puedes decir eso. Nuestro amigo James, saludes. Sergio Silva, saludes, hermano. Vamos a tomar un poquito de unos 30 segundos de break. Y yo en esos 30 segundos les voy a traer a nuestros invitados especiales. Es más, ¿sabes qué? Espérame, Freddy. Miren, la semana pasada yo les quedé mal a ustedes con el ridículo de la semana, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Antes de presentarle a Glenn, antes de presentarle a Glenn y antes de presentarle a Glenn, yo les quedé mal la semana pasada. Esta vez no les quedé mal. So, este, esto ocurrió. Este videíto que les voy a presentar a ustedes ahorita, lo grabé yo. Andaba, andaba viendo el partido de Real Madrid contra el PSG. Estamos en, en, por la Milwaukee, la North Avenue. Este, y vimos el partido, comimos, salimos. Ante cuando entramos había un carro. Déjame te cuento cómo pasó esto, Freddy. Nosotros entramos al lugar y miramos el carro, aquel carro lujoso, con unas llantas, con unos rines llamativos. El mejor carro de todo el bloque. So, entramos y todo eso y miramos al muchacho que andaba, un muchacho bien vestido, un morenito, con un floc, que olvídate, ¿verdad? Enséñame el video, Freddy, enséñame el video. Por favor, miren, gente, ahorita les vamos a explicar a ustedes qué es la cosa que no tenemos que hacer. Nosotros tenemos que pagar los tickets que nos da la ciudad. Miren al ridículo de la semana. Si no, vamos a terminar aquí en un show de ustedes como el de nosotros. Enséñámosle el videito, Freddy. Sí, está corriendo, está corriendo. Vámonos a ver. Recuerda que está sin audio para que lo vean. Está sin audio, está sin audio. Oye, pero le pusieron una bota a ese tipo. Mira, Freddy. Nosotros al... El muchacho está enfrente de su carro. Está enfrente de su carro. Él se está escondiendo ahí, míralo. Sí. Ese que está ahí, ese de rojo, es mi amigo Juan. Y Juan me decía, está ahí. No lo grabé, hombre. Pobrecito, el muchacho está teniendo un mal momento ahorita. El muchacho le han dado una bota. Cuando le preguntamos nosotros que si es que se había quedado, que le habían dado, que si necesitaba un jump o si necesitaba algo así, el muchacho nos dice que es que él pagó sus tickets, pero que la ciudad todavía le dio una bota. ¡Wow! Eso es inexplicable, ¿verdad? La verdad es que andaba unos rines como de grandes, como unos 28. Era el carrito más lujoso del bloque. Cosas que no podemos andar haciendo. Si la ciudad les da un ticket a ustedes, por favor, por favor, no dejen de pagar sus tickets. ¿De qué sirve? ¿De qué andan de bonitos? ¿De qué andan en el carro más lujoso? Y le deban a la ciudad 300 dólares en boletos, en tickets ahí, ¿no? La verdad es que no se puede hacer. Oye, qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza. Mira, el muchacho se estaba escondiendo para que las personas que van manejando no lo miraran. Nosotros con Juan y Michael Mix, que es el bartender del lugar, lo quedábamos viendo y nosotros preocupados, nosotros decíamos, es que la verdad es que este hombre quiere de que nosotros le llevemos, le demos un jalón o le demos un cable o qué onda. Pues no, la verdad es que el muchacho no había pagado sus boletos. Le tocó esperar, si no me equivoco, que él estaba viendo casi siete horas. ¡Wow! Casi siete horas. Todavía Michael nos confirmó de que todavía eran casi las once de la noche después de que nosotros nos fuimos y todavía el muchacho estaba ahí que la ciudad no había llegado a quitarle la bota. Ya te imaginas tú cuántas personas, cuántas personas estuvieron viendo a este muchacho, el más lindo de todo el bloque, con el carro más lindo, pero debiéndole trescientos dólares a la ciudad. ¡Wow! Increíble, increíble. Señores, el Ridículo Gemana se lo vamos a traer todos los lunes. Si ustedes tienen videítos, fotos, especialmente de esos amigos míos, de esas personas que yo conozco, mándenmelo, hombre. Mándenmelo que yo se los subo sin ningún problema, ¿verdad? Antes de irnos a 30 segundos de comercial, las personas que están conectando, María Marín, Juan José Papi, gracias por estar con nosotros, saludes, vamos a trabajar muy pronto. Gustavo Velázquez, Marcela Sánchez, saludos. Javier Vázquez, mi amigo Walter Castillo, saludes, papi. Hoy, si Dios quiere, terminando el show, te doy una llamada para que hablemos. Néstor Moreno, saludes y gracias por estar conectados. 30 segundos de comercial y les tengo con ustedes a Glenn y les tengo a Iván. En el trabajo, en la casa, en la calle, en todo el mundo. Dimensión Latina FM, tu radio por internet. En Dimensión Latina FM están todos tus artistas. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Enrique Iglesias. Yo, yo, familia, soy Daddy Yankee. No lo cambies, quédate en sintonía en la casa, Daddy. Quédate tú también. Número uno en la web. Chicago está bailando al ritmo de Monique y su cumbia vallenata. Su cumbia vallenata. Una agrupación de cumbia que te pondrá a bailar hasta que te canses. Con la voz inigualable de Monique, ex cantante de las musas del vallenato. Disponibles para cualquier tipo de eventos, festivales, bodas, bautizos, cumpleaños y más. Llama y reserva tus fechas al 925-819-2463. O al 773-607-9127. Monique y su cumbia vallenata. Búscanos en las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búscanos como Dimensión Latina FM. Y ahora, ya puedes bajar nuestra aplicación. A través del Play Store. De tu celular o tableta. Solo búscanos como Dimela FM. Y descarga completamente gratis. Dimensión Latina FM. Tu radio por internet. Bueno, seguimos, mi querido Zait. Freddy, mira, la comadre Amparo hizo un comentario ahorita. Donde dijo, yo creía que era Juan el de rojo. Juan es el que andaba conmigo. Viendo el partido. Suena cuando miro y le dije yo que era rojo. Estaba pensando que era nuestro amigo Juan. Al que le habían dado una botita. Saludes. Estamos de vuelta con ustedes. Yo, como les dije, nuestros invitados especiales. Uno de los duos más grandes en Chicago. De lo que es la música tropical. Y la verdad es que ellos, la verdad, se conocen más. Por lo que a mí me gusta también. Que son esas bachatas, bachatas ricas. Con ustedes yo le tengo a nuestro amigo Glenn. Y de Mambo. Gracias por estar aquí conmigo, hermano. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y aquí a la derechita tengo a Iván. Que ya hemos trabajado juntos. Trabajamos tanto con B5. Tuvimos unos eventos en B5. Tuvimos eventos en Lincoln House. Tantric. Sí, sí. Lincoln House. Tuvimos. Lo conozco muy bien. Iván, para empezar. ¿De dónde vos salís bachatero? Contanos de dónde salís vos bachatero. Si vos sos ecuatoriano. ¿De dónde salís tan bachatero? Y de esas bachatas. De esas bachatas buenas, hermano. La verdad es que la bachata yo la toco porque me gusta. Sí. Yo soy ecuatoriano. Pero la bachata, siempre cuando iba a New York. Acércate un poquito más al micrófono. Escuchaba así a los DJs tocar mucha bachata. Decía, oh, yo tengo que tocarla también. Tengo que tocarla. Y cuando vine para acá a Chicago, ya me empecé a tocar en los clubes. Y empecé a tocar así, por así, la bachata clásica, la vieja, la de sentir. Y cuando me decía, oh, ponme la ponle. Y cuando tú me hacías la señal, así ya dices, oh, voy a hacer lo que quiera. Yo es el agua, Glenn Mambo. Cuando voy al sitio, mucha gente se va con una notita a decirle, aquí está, o le escriben en la mano. No, no, no. Yo le digo a Glenn, Glenn, una corta vena, hermano. Para que me mate y empecemos a bailar. Yo ese es el signo que hago. Pero me acuerdo que en Dolphin, cuando estaba en Dolphin, que vos estábamos por medio de V5, Lincoln House tenía el after party ahí. Fue cuando yo más empecé a conocerte vos. Trabajaba con, en ese tiempo estaba Catracho, hermano. Catracho, hermano. Ustedes tenían ahí, Catracho se conocía de los únicos que tiraban a bachata en ese tiempo. La bachata en salsa. Viste vos, alguien que no es dominicano como ellos, que en verdad nosotros esperamos que ellos la pongan, pero vos viniste y lo pusiste y la verdad es que lo has hecho bien y me alegra de que durante todo ese tiempo. Sí, he tratado de no cambiar mi estilo, sigue siendo el mismo. Perfecto, perfecto. Glenn, vos, hermano, vos tenés eventos, ¿qué querés, ocho días a la semana o qué? ¿Cómo te aguanta la mujer? Pues a mí, a mí ya me verán. Ya están a punto de votarme. ¿Ya te van a votar a vos también? No, yo he pasado por eso, hermano, vos no te preocupes, que eso es difícil, oíste. Tenés que llegar con flores, tenés que llegar con toda cosa para que te perdonen. Sí, cuéntanos cómo ha estado el sitio y los eventos que se nos vienen. Veo que tienen agenda full, tienen para octubre 31, tienen el Halloween con el Alfa. También en el sitio tienen una fiesta del octubre 26, que es un Halloween party también. ¿Cómo le haces? ¿De dónde sacaste tanta energía, hermano? De verdad, no sé. Yo creo que es la Coca-Cola que me tiene así. La Coca-Cola. Freddy, hay que tomar Coca-Cola vos y yo todos los lunes. Sí, 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 la verdad que sí. Ajá, sí, 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 está bien, está bien. ¿Cómo estuvo el sábado el sitio? Cuéntanos. Tuvo bueno, tuvimos un guest DJ que vino de Nueva York, Chulo J, y estuvo bueno. Veo que ustedes han traído bastante este DJ, DJ Easy, Easy. Sí, ese es de los míos. Es de los tuyos, verdad. Y veo de que cada vez que ustedes lo traen, hermano, es un lleno total ahí. Sí. Y fíjate que yo no he podido, yo, no, ¿sabes qué? Mentira, yo le escuché a él en Masada y me gustó bastante, pero en el sitio no he podido. Y es que ya ve, ya digitas, no me doy una vuelta por ahí, tengo que darme una vuelta, hombre, para unas bachatitas, un pica-pollo rico, ¿me entiendes? Cosas así. Que tienes que sacar el día ya. No, hombre, olvídate. Iván, cuéntanos el app. ¿Cómo va la aplicación? Yo sé que vos tenés una aplicación por Android, por iPhone también. Sí, para iPhone y Android. Y pues me ha estado yendo bien y por eso decidí hacer el update. Ya para Android está listo. Ok. Ya se fue el update, está listo, lo pueden descargar. Ok. Solo lo buscamos por DJ Iván. DJ Iván nomás. DJ Iván. DJ Iván, ya. Tienes música, le estás haciendo updates a cada rato también. Sí, tratamos de hacer un update cada, así, la música cada mes, así más o menos. Según el tiempo, porque tú sabes, cuando tienes familia ya. Ah, no, hermano, olvídate, olvídate. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer el app de DJ Mambo? ¿Ah? Cuando tú seas padrino de él. Cuando seas padrino, tú estás pidiendo patrocinio, entonces vamos a tener que trabajar, si hay beneficio, ¿por qué no? No, la verdad es que es que vos, como veo yo, de que andas bien ocupado también, ¿eh? ¿Por qué no, hermano? Lo he pensado mucho, pero... Sí, bueno, para eso ahí es donde tenemos patrocinios, ¿me entiendes? A veces, a veces tenés fanáticos que vos ni pensás que vos tenés, ¿me entiendes? Yo, la verdad, te lo digo, sabemos de que siempre estás ocupado. Mañana sé que tienen el evento con Memín, ¿verdad? En Mazada están. Sí, el cumpleaños de Memín. Óigame, yo siento que Memín cumpleaños todos los años, ¿ve? Cada semana, cada semana tengo una invitación de Memín, hombre. Óyeme, ya Mazada lleva, ¿qué más? ¿De dos años? ¿Qué tiene Mazada? Más, más, más. Más de dos años ya, ¿verdad? Es que era solo los domingos antes y empezó con lo de clásico, clásico es pura bachatea. Eso fue como hace un año y medio, más o menos, que empezó los clásicos. ¿Qué, los clásicos? Los domingos es más como hip-hop con... Hip-hop y dembow, reggaetón. Pero ahí está llenísimo los domingos. Sí, es un lleno total. No, hombre, es un lleno total. Y ya me imagino, los lunes de feriado, ese es increíble, ¿verdad? No, se queda gente afuera. Yo no entiendo, la verdad, el ecuatoriano, te lo digo yo. Este hombre, si ustedes no lo han escuchado, Iván está absolutamente todos los sábados en el sitio. Si no me equivoco, tenés... Los viernes también. Los viernes, ¿dónde estás? Cabarrón. Cabarrón, que es arriba o abajo de Mous. Arriba de Mous. ¿Eso es por medio de V5? No. Bueno, ellos empiezan, creo, la próxima semana o así. Ah, bueno, pues... Pero seguimos trabajando ahí. Sí, yo sé que los jueves tienen una noche de reggaetón o algo así. Bueno, ya le vas a dar un buen cambio. ¿Cuándo te vas a llevar a Mambo para allá? Cuando esté libre. Ah, Mambo. ¿No estoy libre? Ah, ves que este hombre es tan ocupado. Freddy, deberíamos de hacer un show todos los días, nosotros también, para estar ocupados como estos hombres. Sí, para estar ocupados todo el tiempo. Freddy, como escucharon, Freddy es el DJ de Pueblito Viejo, los viernes y los sábados también. Tiene una noche que ya saben, todo el mundo está ocupada. Déjame saludar a las personas que se han conectado con nosotros, que no les hemos dicho ni hola. Déjame ver. Amparo, como para escuchar, muchacho de rojo. Y ponen a Juan, dice, mis DJs, Larisa, yo creo que es tu esposa, ya te está chequeando, ¿viste? Bueno, mira, aquí está él, está bien. Aquí solo habemos hombres, mamá, no te preocupes, no le va a pasar absolutamente nada. Y a las nueve de la noche, si este hombre no te llega a tu casa, le jalas las orejas. Porque a las ocho y media nosotros nos vamos de aquí a aquí, que todos salimos corriendo. A las ocho y media dejamos de ser responsables. Y mira, y con agüita, aquí este hombre te lo tengo afuera de... No quiere ni agua, ¿viste? ¿Qué fue lo que yo te pedí? Sí, sí. El hombre quería juca y la verdad que tenemos una póliza que no podemos estar fumando aquí, va. La verdad que no la sabemos, la póliza, pero no se puede. Déjame ver quién más está conectada. Marcela dice, DJ Iván Lozado, mi DJ favorito. Larisa, Osman Escobar, Swachin, saludos, hermano. Ramírez, Benjamin, saludos. Villa Almeral, Mayra, saluditos, amor. Iris, paz, saludos. Catrachita, linda. Linda Gómez, la prima. Jaime, Mauricio, rico suave, rico suave. Ya le acabo de decir a todas las personas que vas a estar aquí el lunes. Este es otro relajero, ¿viste? Rico suave es otro relajero. Yo creo que los ecuatorianos se están adueñando de Chicago. Vamos a tener que averiguar más de estos ecuatorianos qué es lo que está pasando aquí. María Dolores, saludos. Pedro Batista, Yudelca Rosario, amiguita mía, saludos. Esperamos que todos estén bien. Este, José Luis, área saludos. Papi, DJ Kangri, Batman y Robin. Batman y Robin. Eso es lo que le vamos a decir a ustedes. Batman y Robin. Mañana, Memín, ¿cuántos añitos está tirando el loquito ese? No sé, no sé. Ya va a la segunda vuelta, creo. Ya va a la segunda vuelta, ¿verdad? Sí, hombre. Uyeme vos, es que es de cumpleaños cada dos semanas, hermano. Uf, olvídate. Ese contra el ser pare. Iba a estar ahí también. ¿Iba a qué? Eso ahí lo puede escuchar. ¿Va a estar ahí mañana? Bueno, pues entonces vamos a pedir el permiso oficial por aquí. Sí, este, mañana Saíl Gómez va a andar en Masada. Masada va a estar, van a estar los dos aquí, este, Ivan y Glenn. También tienen de invitado especial a Dia Easy de Nueva York. Estarán celebrando el cumpleaños de Memín. Eso no es lo que pasó el fin de semana. Vamos a empezarlo ya de un solo a nosotros. Sí, vamos a empezar temprano. Esta gente empieza desde el martes, oyeron. Desde el bar. Batman y Robin empiezan desde el martes a andar haciendo sus relajitos. El 2 de octubre tienen amenaza en Room 7, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Play. Play se llama. ¿Qué es lo que era el Room 7 antes? Así es. Bueno, pues. Y por medio de Memín también. Por medio de Memín también. Oye, Memín, ¿cuándo vamos a hablar? Memín, dame trabajo, papi. Memín está trabajando con Mértigo. No, pero es que Room 7 siempre, antes era buenísimo eso. Yo sé que usualmente, para las personas que conocen a Room 7, ya se volvió a abrir otra vez de nuevo. Si no me equivoco, está en el 7 West de la División, ¿verdad? 7 West de la División, que ese era el Room 7. Se llama ahora Play. Y es donde está la gente. Se van a empezar a juntar. El 2 de octubre tienen un evento que es traído a ustedes por Memín y por la gente de Vértigo, que es la que les estaba diciendo yo a ustedes, que van a tener ahora todas las noches en White Bar. Ellos ya no estarán en Ribery, ya que B5 empezará este sábado. Que sabemos de que Ribery se ha puesto muy bueno. Saludes a todas las personas que se siguen conectando con nosotros. Lo que es Ronnie Gómez, Tony Frutos. Nuestro Ross, mi amiga, mi linda amiga, Rose Miranda. Hola Ramírez Bencha, mis saludos. Iván y Mambo siguen diciendo, oíste, oíme ustedes, tienen un follow increíble. Mira, si yo pasa un día donde Glenn a mí no me manda un flyer de promoción, es que este hombre yo digo, bueno, es que ya lo tiraron. Vi que ya no vas a estar en Las Vegas. No, decidí retirarme de ahí por ahora porque demasiado. Demasiado, ¿verdad? Llego a mi casa como a las 5 y media y estoy muerto. ¿Verdad que eso es de lo más difícil como ustedes? Yo sé que uno se la pasa bien. La verdad es que cuando yo estaba de promotor los viernes y los sábados, yo me la pasaba excelente, hermano. Conocí mucha gente y aún todavía cuando salgo y veo personas. Cuando yo andaba ahí, uno se siente bien, la verdad. Uno los trató bien, le alegra bastante a uno. Pero el domingo es para dormir, hermano. Yo no sé vos cómo le haces el domingo. Todavía te volvés a meter al sitio con una noche de karaoke. Y después para el trabajo. ¿Y después para el trabajo cuándo? ¿El lunes a la media? Vamos a tener que hablar con tu mujer. No, ese es maltrato que le están dando a este hombre. Este hombre no es DJ ya. Es maltrato que le están dando. Freddy. Ese es esclavitud. Ese es maltrato que me le están dando a Mambo. Mambo yo creía que era vos. Gente que yo a veces decía, no, esta mujer sí lo quiere porque yo veo que te besa y todo eso. Pero no, hermano. Este quiere porque trabaja como... No, tienen que aprovechar. Cuando uno es joven, la verdad es que uno tiene las energías. Ya cuando vos llegas a una edad, hermano, donde vos ya agarras una noche y te sentías alegre. Mírame a mí, gracias. Tengo una oferta ahorita para correr un Nike los fines de semana ahorita. La verdad que se me hace muy difícil. Lo que es los viernes y los sábados, te lo digo, el domingo yo no quería saber absolutamente nada de nadie. Me alejé hasta de los deportes para ver porque yo lo que quería era dormir. Uno se siente cansado. Cuando, como te digo, yo veo que tú pones mucha gente, Team Mambo, inmediatamente la gente empieza a conectarse contigo. Eso lo hace sentir bien y es cuando uno quiere seguir todo el tiempo, ¿me entiendes? Ahí van con sus noches. Tú pones algo inmediatamente. Sí, hoy se bebe y cosas así. Entonces, ¿verdad? Te sentís bien. Nos vamos para allá. DJ Ivan tiene una aplicación. Es DJ Ivan y la pueden bajar por medio del iPhone también y los Androids. El Android tiene la versión más nueva. Le acaban de hacer un update. Tiene absolutamente toda clase de música. Lo que son bachatitas, merenes, reggaetón. Reggaetón, punta, música ecuatoriana. Ah, este tiene punta. Yo voy a ser el crítico de la punta. ¿Qué te parece esto? Te voy a mandar un... Hoy lo voy a escuchar. Yo voy a escuchar eso y vamos a hacer... Hablando de punta, la gran banda, como se los hizo oficial el lunes pasado, la tenemos aquí el sábado 16 en Michelle's Dance Club con Flaco Promotions. Tenemos a DJ Ángel como DJ, a DJ Rudy que nos va a estar ayudando y a Julio Sierra que es nuestro amigo que nos hace nuestros flyers y que nos ha ayudado absolutamente mucho en lo que es las promociones. Se te agradece absolutamente todo. Henry, saludos. Harrison, saludos. Duro, DJ Mambo, DJ Ivan. Hermano, ustedes tienen unos followers increíbles y sí los quieren bastante. El sitio, los mejores DJs, DJ Van y DJ Mambo. ¿Qué te dije, Freddy? Que esta gente, ¿cómo los quieren? Claro, claro. Esa es la jefa que habló. ¿A dónde está la jefa? Hi, papi. It's New York Zoo. Mira, Larisa, vamos a hablar de esclavitud y vamos a hablar de DJ. Oiganme, no, ve, démele un break, que este hombre, hombre, me lo está matando. Hi, Jamila. Saludes, mi amor. Thank you for connecting with us. Thank you for being here with us. Thank you so much. Ah, mira, qué bonita. ¿Ves lo que te digo, Freddy? Le puso, hi, papi. It's New York Zoo. Y le pone un corazón. Pero yo no sé si ese corazón quiere decir de qué es que... ¿Vas a ir a trabajar después de hoy? ¿Vas a trabajar hoy? No, no. Tengo que descansar para mañana. La labor empieza mañana. No, es que me tiene asustado esa mujer. Ese corazón, yo no sé si es que quiere decir de qué es que este hombre va a trabajar ahorita y va a llevar la... Espera, ahí está Easy conectado también. Aquí. D.Easy, saludos, hermanito. Este, mañana estaremos en Mazada. Te vamos a ver. Hemos escuchado, este, que eres de los mejores. Ahí miramos de que la gente de Chicago te quiere mucho. A siempre que venís al sitio, a estos lugares, estás llenando la casa, hermano. Felicidades. Sigue el trabajo. Excelente. Y lo bueno es que estás conectado con dos de las personas, este, que la verdad que Chicago quiere mucho lo que es D.E. Ivan y D.E. Mambo. Este, como les dije al comienzo, yo he tenido el placer de trabajar directamente con D.E. Ivan. Nos ha ido muy, muy bien. Y hemos tenido unas noches flojas, pero hemos aprendido. Aprendido. Hemos aprendido de las noches flojas, que es ahí cuando aprendemos. Es muy fácil decir, tengo una noche buena cuando está lleno. Pero eso es, todo el mundo saca pecho, soy el promotor, yo ese es mi noche y todo eso. Y cuando son las noches malas, ahí es cuando uno a veces que uno no quiere ni poner nada en Facebook. Vengan, porque es que cuando lleguen, porque es que cuando lleguen y miran dos almas ahí, el bartender y la mesera, con aquella lujecita ahí esperando que alguien les compre algo y nadie llega. Es difícil eso, es difícil ser promotor o DJ, como ustedes, como DJ, que ustedes pongan su música y que nadie se las baile. Hay que enfocarse mucho en la gente también. ¿Verdad que sí? Sí, porque si no la bailan, hay que buscar la manera de ponerla. Iván, vos tenés una noche los viernes y no me equivoco en... En el Latin Bliss está, con Julio está, ¿verdad? Sí. ¿Julio se va para allá o no? Julio cierra está un viernes y yo tengo otro viernes. Oíme, Latin Bliss, ¿cuántos años tiene ya Latin Bliss? Más de 10. Wow, muchos, muchos. Muchísimo. Mira, pero esos son los lugares que uno tiene que dar respeto. Yo por eso yo lo digo, lo que es el sitio, el sitio tiene añales. 14. 14 años para ser correcto, oye bien eso. Transit, Transit sigue abierto, nada más le han cambiado el nombrecito y sigue abierto esa gente ahí. ¿Ok? A ustedes, pueblito viejo, esa gente tienen... 31 años. 31 años, óyeme bien eso. El Latin Bliss, el Latin Bliss, hermano, yo me acuerdo cuando Rico Suave nos mencionó que se iba a abrir, la verdad es que es que no, 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 nunca pensó de que esto iba a estar aquí. Y tú vas a meterte los viernes y los sábados, es un gentil. Ya, está lleno ya. Y los sábados más, ¿verdad? Los sábados están más lleno. Todavía está el señor aquel, un chiquitito, que tiene una voz como que pesa, como que es 6-7 de alto, va. O sea, ¿tú has ido ahí, este Freddy? Sí, sí, sí. Freddy, yo creo que el señor es el dueño. Miren, cuando ustedes vayan a Latin Bliss y miren el más chiquitito así, no crean que es un cualquiera, ¿verdad? Ese hombre tiene un vocerón como que es 7-0 de alto. Ese hombre así, un chiquitito, pero tiene una voz y hace un buen MC porque pone la gente a bailar, te está dando los especiales, se acerca a ti, te regala una cerveza, gracias y todo eso. La verdad es que esos son los lugares de los que uno tiene que respetar. Claro. Mira cuántos lugares se han cerrado. Aquí han cerrado últimamente, los últimos dos años. Glenn, tú bien sabes cuánto se ha cerrado aquí, ¿me entiendes? Cerrado bastantes lugares. Esos lugares que tienen más de 10 años, mi respeto, sigan el buen trabajo. Rico, déjame ver conectarme, Rico sabe, tiene 18 años, nos está Rico, Rico sabe, nos acaba de confirmar que son 18 años que tiene Latin Bliss, ¿oíste? Rico, la otra semana nos venís y nos decís cómo le están haciendo ahí para que, mi hermano, yo tengo que invertir en algo, porque ya me estoy poniendo viejo, hermano, y esos pampers están demasiado caros, ¿verdad? Ese niñito mío va todo el tiempo al baño y tiene que cambiarse unas 7, 8 veces al día con ese bumper, olvídate. Señora María Jerez, saludes, déjame ver qué dice aquí. Hello kids, how are you guys? Make sure food is ready, porque tu papá tiene hambre hoy, ¿verdad? Déjame ver, Marlon, saludes papi, gracias por estarte conectando. Mira Larisa, mis tres días y van mambo, y dice, oye, me te está poniendo el ojo, ¿viste? Te está poniendo el ojo, ¿me entiendes? Mira, le mando otro corazón ya, vea, yo ya ni los quiero ver a los corazones, Freddy. ¿Qué dices tú, Freddy? Vamos a tener que bloquear a Larisa, ¿viste? Larisa, mami, te lo aseguro que este hombre te lo tengo a las 9 de la noche, te lo tengo por allá. ¿Qué dice aquí el sitio, el 14? No, de 14 años. 14 años, wow. Ese paloma. Soy más palomita. Saludes, amor. Imagínate esto, Freddy, lo que estamos hablando. El sitio, 14 años, nos acaba de confirmar, rico suave, que Latin Bliss tiene 18. 18 años. Vamos a ver si alguien que está conectado nos puede decir cuántos años tiene Transit. Transit tiene que tener más de 15, fácil. Esa gente sigue ahí, el mismo señor, este, se me ha olvidado el nombre del... Larry. Larry. Larry es el que lo sigue, él sigue correctando eso. Ese señor está ahí, miren, ese señor tiene como 60 años y se para en esa puerta y él le dice a todo el mundo que él es el dueño. Usted va entrando y él te dice, I'm the owner, I'm the owner, I'm the owner. ¿Vos también tocaste ahí? Sí, sí. Ahí empecé, pues. Ahí hice mi prueba. Ahí hice tu prueba. Yo creo que es que ahí todos trabajamos. Bueno, la edad de nosotros, todos trabajamos. ¿Vos alguna vez tocaste ahí, Glenn? No. ¿Pues no? No, no. Bueno. ¿Y si es el dueño o nomás dice que es el dueño? No, 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 es el dueño. Ah, bueno. No, es el dueño, ¿eh? Ahí anda un saquito medio gris. El mismo de siempre, el mismo. Para que mires que no te estoy imitando, el mismito de siempre, ahí está. Y la novia, la esposa de él es la que está en la barra a la derecha. La mismita que está ahí. Ella agarra ese porque ese es el lugar bueno, ahí es donde está el dinero, hermano. Uno nada más entra ahí a tomarse un traguito, no es nada de bruto. No, no es nada de bruto ese, nada de bruto el señor ese. Pati, Meléndez, saludos a Texcoqui, Fefa, Samir, saludos absolutamente a todos. Gracias por estar conectados. Pórtense bien, oyeron. ¿Qué dice Cangri? ¿Qué dice Cangri? Dice que la Vega tiene 100 años. Vamos. Cangri. Cangri, deja. Cangri, ¿cuántos años tiene la Vega? Yo necesitamos dos fechas, Las Vegas y necesitamos Transit. Vamos a ver, pues Las Vegas tiene añales, ¿verdad? Sí, añales. Y el seguridad es aquel viejito, ¿verdad? Un señor bravo ese ahí. Cangri, ¿cómo llama ese señor, hermano? Él nació cuando lo abrieron. Sí. Creo que Las Vegas dobla pueblito. Sí, no, sí. No, no, doblan. Óyeme, ese Las Vegas tiene años, hermano. Híjole, hombre. Pero se sigue poniendo bueno los sábados, ¿verdad? Especialmente después de las 3. Sí, es que eso es lo que pasa ahí, hermano. Es que esa gente tiene una licencia hasta las 5 de la mañana. Una vez, especialmente los que vivimos por el sur, no tenemos ningún otro lugar. Ahí pasamos. Y ahí está aquel señor, otro señor chiquitito, bigotudo, pelo blanco, con una cara así, bien enojón. Y si no tienes IT, no te deja pasar. Y 10 pesitos te cobraba. Si no tienes los 10 pesitos, nada. Peyton, say hi and we love you. Queremos nosotros también a ti, mi niño lindo. Te lo queremos. Déjame ver, mira Cangri. Cangri, no te rías, hermano. Déjanos saber la fecha, que ya nos intrigamos cuántos años es que tiene. Cangri debe saber. Cangri debe saber. Y se está riendo y no nos quiere decir absolutamente, ¿oíste? No nos quiere decir. Lucero de la noche, saludos a las personas que se siguen conectando con nosotros. Y gracias por estar con nosotros. Iván, cuéntanos, ¿qué proyecto nos tienes para un futuro, hermano? Pues, iremos trabajando más en los eventos, como lo estamos haciendo con Mambo. En el sitio estamos como tratando de ser una vez al mes, seguido para que traemos DJs. ¿Eso les ha ayudado bastante, la mambo? Creo que sí, yo creo que sí. A la gente le ha gustado los DJs que traemos. Yo creo que la manera que nosotros tratamos a la gente es lo más importante. Yo soy bien simpático con todo el mundo, que la mujer mía se encojona, pero hay que hacerlo. Ay, Dios mío, esta mujer, a mí me bodearon, hermano. No vengas diciendo eso, pues tu mujer cuando me vaya me va a venir a agarrar patadas, güey. No, pero no. Ahí te guardo el mueble. So, yo, fíjate que de las ideas que ustedes han tenido en el sitio, y sí me he notado que ustedes tienen como un guest DJ, o a veces han hecho hasta eventos en vivo. Yeah. Y sí puedo decir eso, de que tanto Paloma como Vox le mandan un mensajito a uno, ¿Quieren una mesa? Mira, y veo yo eso muy importante, porque le estás poniendo atención a tu clientela. Yo se lo agradezco siempre a las personas, hermano, que van a mis eventos, o eventos que yo estoy trabajando con otras personas. Dale las gracias porque vinieron donde estamos nosotros. Hermano, hay miles de lugares donde ellos pudieran estar y te vienen a ver a ti. Y las personas que están conectadas ahorita pudieran estar viendo la novela, pudieran estar viendo Facebook, los Bears parece que están jugando, y mira, los están conectados. Uno tiene que agradecer eso, y la verdad, ¿por qué te estás riendo? ¿Qué? Ya te volvieron a regañar para, oígame, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver, vamos a hacer algo. Mambo, vamos a traer a tu esposa mejor la próxima vez, porque es más, a vos te vamos a salir a la casa, y vos nos vas a estar conectando desde allá, y tu esposa que nos diga, Paloma es la mujer de mambo. Uy, hombre, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? Paloma es la mujer de mambo. Es que lo pasamos peleando en este libro. Podemos decir eso, Freddy, en vivo, no podemos decir eso. Ya lo dijiste. No, yo solo estoy leyendo, dice aquí, Paloma es la mujer de mambo. La verdad es que es que cuando uno está con la mano, la verdad es que uno solo peleando, ¿qué pasa? Yo la quiero matar, ¿ves? No, bueno, Paloma, ten cuidado, mamá, que un día de estos apareces allá donde tiraron aquel cocodrilo en el lago, mamá, olvídate, hombre. DJ Easy, para chismear, ¿qué dijo aquí? Yo soy nice, no se lleven de DJ Mambo. Para chismear, dijo DJ Easy, ¿ves? ¿Está bien conectado DJ Easy? Desde Nueva York. Desde Nueva York que está conectado. Gracias, hermano. Mira, acá dijo que sí, me está confirmando eso, ¿ves? Excelente el programa y para adelante, Manny. Gracias por estar conectado. Yo sé que andas en Honduras, papi. Gracias por estar conectado. Mambo, cuéntame tus eventos, tu proyecto en un futuro. ¿Qué nos puedes ofrecer? ¿Qué quieres que la gente sepa de ellos? Yo sé que tenés muchos eventos. ¿Qué nos puedes decir de eso? No, yo sigo trabajando con Iván. A ver, seguimos trayendo DJ y en futuro esperamos comenzar a traer altita. Perfecto. Aunque a veces los precios están ridículos, ¿ves? Mira, no voy a decir el nombre de la altita, pero llamé a un altita que no va a dejar mucha gente aquí, pero es muy popular allá en Santo Domingo. Me dijo 27 mil. Yo le dije que se quedara allá. Es más, a veces que yo te lo voy a decir también, quédate allá, papi. Aquí no te vamos a agarrar. Allá quédate en tu casa comiendo mangú allá. Aquí no vengas aquí. No, no. Es difícil. A veces los precios, a veces tú crees que tú puedes... Y no bajan, hermano. No bajan. Yo ahorita... En vez de bajarte suben. No, no. Yo ahorita acabo de contactar uno de los raperos. Se lo mencioné a Fred otra vez. Mr. Jay-Z. Está muy pegado en Honduras. Le llamé a él otra vez y la verdad es que me sorprendió un poco el precio que ella está pidiendo. Que me alegra que esté siendo bien porque tiene muchos eventos en todo Estados Unidos. Tienen un video ahorita con Minor MC. El de TV es bien buena. Que tiene más de un million views. Entonces, ya cuando tú ves eso, ya dices tú, ok, ahí es donde vienen ya. Pero, este... No, los precios, yo te lo digo. Yo he preguntado por Grupo Manía últimamente. Y la verdad es que me sorprendieron lo que están cobrando esta gente. ¿Grupo Manía? Grupo Manía. Yo acabo de preguntar. ¿Grupo Manía? Y me están diciendo más de 20 mil dólares. Grupo Manía. Es lo que me dijeron a mí. Y el source que yo tengo es muy, muy bueno. Tiene muy buenos contactos. So, imagínate, 20 mil dólares ya invertidos, hermano. Y a veces aquí en Chicago, a veces uno cree que va a dar un bombazo. Mira el chaval. Para mí uno de los bachateros, de los mejores bachateros. De los mejores, ya. Y ustedes saben cómo le fue a estas personas que lo trajeron. No les fue muy bien. Lo trajeron en Mansion. Mansion. Durante la semana no les fue bien. Y después se llevó a Las Vegas, para que un sábado. Y hubo gente, pero no es que hubo un llenazo. Y el chaval es un bachatero buenísimo, ¿me entiendes? Es por eso la razón que a veces uno le da un miedito de invertir, ¿me entiendes? O sea, sin un patrocinador grande es muy difícil. Pero también creo que lo que cuenta es la promoción, la promoción que uno se hace. Si tú no haces buena promoción, también no haces nada. Sí, también. Porque con Mambo nosotros tiramos promoción para nuestros eventos mínimo un mes antes estamos tirándolo. Por ejemplo, para mi cumpleaños, para el 14 de diciembre. Me dijiste el 14 de diciembre al verte por ahí y vas a tener a Chulomix. A Chulomix de la X de New York, ya. Bueno, y lo van a hacer en el sitio, ¿verdad? En el sitio, ya. Bueno, ya saben, ¿verdad? Todo el mundo está invitado al sitio. Bueno, es que yo tengo eventos de esta gente. Miren, ve, si mi libro ya se me llenó de estar escribiendo. Tiene que cambiar de libro. Pero por eso me alegra. A mí me alegra mucho que con personas que yo haya trabajado, de que estén haciéndolo bien. Me gusta de que sigamos mejorando. Mejorando. Que no nos quedemos en lo mismo, ¿me entiendes? Me gusta. Por eso. Y yo la verdad que les agradezco. Yo siempre veo que tú compartes nuestros eventos. Aunque no tengas nada que ver con nosotros, los hondureños, ni nada de eso. Vos siempre los estabas compartiendo. Fuiste de las primeras personas que cuando subió el Faire, que tenía mi evento. Saí, felicidades. Cuando hicimos la pausa, me preguntaste, Saí, ¿qué pasó? Son cosas así, uno es que se fija. Y son cosas, motivos por eso que es que uno toma la iniciativa. En decir, hermano, te invito. Quiero que vengas a hablar con nosotros para que la gente sepa de los eventos. Mira, vamos a ver qué. Oye, me dejamos ver tú y hermano. Si Saí, llevamos a Paloma y a mí. Uy, no, hombre. Ustedes, me van a cancelar el show si yo traigo a Paloma y te traigo a ti, amor. No, no. No podemos hacer eso. Puede ser de que cuando ya me retire, entonces voy a hacer el último show. Entonces voy a invitarte a vos y te invito a Paloma. Eso es lo que vamos a hacer. David Román, el problema es aquí. Casi no se escucha bachato a Música del Caribe. David Román, fíjate de que podemos decir eso, que las radios aquí no ayudan. No, definitivamente no. ¿Cuál radios? No, podemos decir que la gente está acostumbrada. Mucha gente, fíjate, Freddy, que mucha gente no sabe de que nosotros por medio de Dimensión Latina FM, tu radio por internet, pueden escuchar música todo el día. Claro. Mucha gente no sabe. 24-7. Bueno, mucha gente no sabe y aquí el hombre tiene música tropical. Pero las personas, y yo lo entiendo lo que David Román nos está diciendo, pones la radio ahorita, ¿cuál es la 93.5? Máxima. Algo así. Latino Mix. Latino Mix. Puro reggaetón. Y mira, si son 20 canciones en una hora, en dos horas esas 20 canciones te la vuelven a repetir. Correcto. La única bachata que se están poniendo es la de Romeo Santos, la que está pegando ahorita, y un merenguito no te lo ponen. Oye, pero hay más bachateros que Romeo Santos, ¿no? Muchísimo, muchísimo. No sé, Frank Reyes, o sea, bachata de la buena, ¿no? O sea, miren, ustedes quieren oír bachata y se los digo de todo corazón. Ustedes quieren bailar, quieren arrimársele a su mujer, quieren hacerle el amor en la pista a su mujer, váyanse al sitio, que DJ y Iván y Mambo los van a poner a bailar absolutamente toda la noche. Eso yo se lo garantizo. Si ustedes quieren bailar, vayan al sitio los sábados, es de 9 p.m. a 3 de la mañana. Lleguen temprano si quieren mesas de las de enfrente, porque esta gente los sábados siempre están, siempre están vendidas, y la verdad que la música de ellos es buenísima, 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 y les ponen tanto de lo nuevo como lo viejo. Mira ahorita el integrante de Manía, ¿cómo se llama este? Elvis Crespo. Oh, tiene un merenguito rico ahorita. Acaba de salir. Frank Reyes también acaba de salir un merenguito rico ahorita, como con bachata. Con bachata. Pero eso no se escucha absolutamente aquí. Pero para eso tenemos 10 como ustedes, para que los puedan revisitar. Y aplicaciones también. Y aplicaciones, ese bueno. Este, mira la risa. La mía viene pronto. ¿A dónde? La mía viene pronto. ¿Quién? ¿Tu esposa viene para acá? La aplicación, la aplicación. Oh, ve, Julio. La aplicación. Freya, te iba a decir que me dieras el casco. Vaya a fallar. Dije, uy, ¿dónde viene ya la risa? Yo creo que estaba en su casa. Mi cuñada Gabriela, saludes. Gracias por vernos. Jorge Hernández, saludos. Hermanito, Ros Méndez. Saludes, amor. Y gracias por estar conectados. Recuerden, de 7 y media a 8 y media, nosotros vamos a tratar de que se alejen un poquito de la televisión. Vamos a estar con Freddy aquí, con invitados especiales todos los lunes. Yo personalmente tengo que agradecerle a D.A. Ivan por aceptar mi invitación. Gracias a ti, gracias a ti. Sí, recuerden, Iván tiene su aplicación, D.A. Ivan, y la pueden otra vez bajar por medio de Android o su iPhone. Mambo, gracias hermano. Gracias por siempre compartir nuestros eventos. Se les desea muchos, muchos éxitos a ustedes, tanto como en el sitio o en otros lugares que ustedes trabajan. Yo sé que trabajan en Masada bastante. Ahora como eventos como en Play, se les desea muchos, muchos éxitos, la verdad. También el del Alfa, en el Rosemont. El del Alfa, oígame, Alfa viene en el Rosemont. Ese me dijiste que viene octubre 31. Sí, octubre 31. Buenísimo va a estar eso, oyeron, buenísimo. Me parece que en Mansion lo han traído y han sido eventos buenos también. Déjame ver, Juan José dice, ya son las 9. No, hombre, las 9, ¿qué vos? No, hermano, frate, hombre. No, mira, aquí empecé tarde, no me estés cortando el show, vos. No asustes, no asustes. No, hombre, no me estés asustando. Me encanta el programa, gracias por estar conectados. La idea es de que se la pasen bien. Bien, y hablamos un poquito de todo, lo que pasó el fin de semana. Freddy, antes de que nos despidamos, ¿tienes algo que decirnos, ofrecernos? Pues, hermano, que nos sigan escuchando, que vamos a tratar de seguir adelante con este programa. Y nada, pues, que la gente nos apoye, ¿no? Estamos aquí todos los lunes a partir de las 7 y media. Y, bueno, vamos a seguir entrevistando a talento muy importante como aquí los muchachos. DJ Ivan, DJ Mambo, aquí de Chicago. Y, pues, que nos sigan, que nos apoyen. El apoyo es muy importante, ¿no? El apoyo de la gente es muy importante. Sí, no, no, se les agradece absolutamente a todas las personas que se han conectado hoy. Porque, como te lo dije a ti, Iván, y te lo digo a Mambo, ellos pueden estar en otras partes. Y se han conectado con nosotros y eso se les agradece bastante. Les vamos a dar el permiso de que puedan seguir viendo los Bears. A este hombre, miren, hay que persiguiar. Por favor, si ustedes saben orar, oren por este hombre. Porque, la verdad, no sabemos, Freddy, Iván y yo, si es que va a ir a trabajar o, en verdad, va a ir a su mujer. Porque su mujer le sigue poniendo corazoncitos aquí y no sabemos si es que es por el dinerito o qué onda. Iván, cuando me ven en Masala de la mamá me dice, ánimo, ánimo. Ánimo. Oye, esas son palabras de amigos, ¿estás viendo? Amigos, así es que yo necesito, que me den ánimo, que me den ánimo, es lo que yo necesito. Sí, so, este, eventos. Recordemos lo que les mencioné a las personas que no se habían conectado. A Riverí se transforma de vertigo. A B-Five con noches de reggaetón. Y bachata, tienen dos pisos. Este, Iván, si no me equivoco, me dijiste que estás en Cava los viernes. Latin Bliss los viernes. Sí, en Latin Bliss los viernes, siempre donde anda Iván, ya saben que son bachatitas, merenguitos, salsitas, cosas así. Freddy, lo tenemos en Pueblito Viejo, los viernes y los sábados. Este, todo el mundo sabe sobre Pueblito Viejo. A Mambo, este, Mambo nos confirma de que no va a estar ya, este, en Las Vegas Nightclub. Los sábados. Los sábados. Pero sigue con sus proyectos los martes, parece que es guest DJ, ¿verdad? De vez en cuando. De vez en cuando está como un guest DJ en Masada. Mañana están celebrando el cumpleaños de Memín. El que no conoce a Memín en Chicago, este, este, no conoce a nadie. No, no conoce a nadie. Memín es el único pelo de mopeador que hay aquí, hermano. No, usted conoce a un mopeador, póngase un mopeador así encima y ese Memín. Ese flyer va a andar absolutamente en todas las redes sociales. Está cumpliendo años, lo quito esto y lo están celebrando mañana en Masada. Guest DJ, va a estar Día Easy de Nueva York, que estuvo conectado con nosotros. Gracias, hermano. Te veo mañana. De mi parte, me despido con la noticia de que el próximo lunes les voy a tener a Rico Suave y a Racco Mix por parte de Pink Noise y nos estarán dando mucha información sobre sus eventos, proyectos y chismeando nosotros de todo lo que está pasando, el drama en Chicago y todo eso. Gracias absolutamente a todo el mundo, a todas las personas que se conectaron con nosotros. Gracias y nos vemos el otro lunes. Les oyeron a Dimensión Latina FM, tu radio por internet y este show fue presentado por Monique y su banda de vayanato. Gracias. Oye, también a los patrocinadores que quieran anunciarse con nosotros. Sí. Así que que se comuniquen con nosotros aquí a la página de Dimensión Latina FM, también a la página de SAID, también para que puedan promocionar su negocio aquí con nosotros y pues le damos un paquete súper, súper económico para que ustedes puedan promocionar su negocio. Toda clase de negocio es promocionado aquí en el programa de ¿Qué pasó el fin de semana con SAID? y de Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Gracias y muy buena noche absolutamente a todos. Glenn, gracias hermanito por aceptar nuestra invitación. Iván, bajen su aplicación, oyeron, recordieron, D.I. Van. Gracias. Te hacemos la vida más fácil, con buena música, programas en vivo y temas de interés para la comunidad latina de Chicago. La música valida ya que tienen, porque ganan un poquito de todo. Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Uniendo a todos los latinos. Chicago está bailando al ritmo de Monique y su cumbia vallenata. Su cumbia vallenata. Una agrupación de cumbia que te pondrá a bailar hasta que te canses. Con la voz inigualable de Monique, ex cantante de las musas del vallenato. Disponibles para cualquier tipo de eventos, festivales, bodas, bautizos, cumpleaños y más. Llama y reserva tus fechas al 925-819-2463 o al 773-607-9127. Monique y su cumbia vallenata. Pueblito Viejo, el restaurante número uno de Chicago, con lo mejor de la comida colombiana. Churrascos, bandeja Pueblito Viejo, las famosas picadas, empanadas, arepas y mucho más. Las mejores bebidas nacionales e importadas. Y todos los viernes y sábados, baila con la mejor rumba internacional. A cargo de DJ Freddy Mix. Pueblito Viejo, 5429 North Lincoln Avenue. Teléfono 773-784-9185. También visita Pueblito Viejo número dos en Miami. Lo mejor de la exquisita comida peruana lo encuentras en Tumi Restaurant. Ven y disfruta de un rico lomo salatado, jalea, ceviche carretillero, seco de carne, arroz con mariscos, papa a la guancaina, papa rellena y nuestro plato de la casa, el Tumi. Tenemos karaoke todos los jueves y no te pierdas nuestro riquísimo buffet todos los domingos de 12 a 8 pm. Estamos localizados en el 2727 All West de la Fullerton Avenue. Teléfono 773-697-3209. Tumi Restaurant. Hasta aquí llegamos con nuestra programación en vivo. Gracias por tu sintonía. Gracias por tu sintonía. Dimensión Latina FM. Tu radio por internet. Disponía. 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 Gracias por ver el video